¡Hola, hola! En estos días en el canal se están regalando muchas intros, botones personalizados e incluso, muy pronto, fondos animados como el de este vídeo. ¿Cómo? ¿Que todavía no sabes cómo conseguirlos? Pues muy fácil. Recuerda, tan solo has de pasarte y prestar atención a los avisos de la comunidad y muy importante, renueva la campana en caso de que no la tengas activada. ¡Un saludo y atentos a los vídeos!